¡Vuelve y juega! El CJNG agarró de costumbre a menar a figuras de la música regional mexicana. En esta ocasión, y al igual que a peso pluma, el *** le prohibió a un reconocido grupo presentarse en Tijuana. En esta ocasión, el grupo Fuerza Régida, dedicado a los corridos tumbados y reconocidos por cantar junto a la artista colombiana Shakira, se vieron en la obligación de cancelar su presentación en Tijuana. Los artistas se presentarían en la ciudad mexicana en octubre de 2023. Sin embargo, una *** les hizo entender de forma muy directa que si se atrevían a presentarse, no lo volverían a hacer en su vida.